Estamos festejando Halloween, porque todo el mes también es el mes de Halloween. Y hoy, Jerry, yo sé que a veces no tenemos mucho presupuesto para gastar en decoración muy ostentosa. Así que la decoración que tengo el día de hoy la vas a hacer, mira, en un 2x3. A ver, ¿qué nos traes, Dani? Es muy sencillo, vamos a hacer estos murciélagos que a mis gatitos les encantaron. Simplemente con hojas de máquina negro, cordón transparente. ¿Vis cinta también? Ajá, cinta y unas tijeras para que lo recortes muy bien. Importante buscar en internet alguna imagen para apoyarte y hacer unos murciélagos que te queden bonitos. Sí, sí, tampoco van a parecer pájaros. Ajá, van a parecer ahí unas palomillas. Entonces, pues mejor inspirarte de internet a alguna imagen bonita. Y yo lo que hice fue ponerle este cordón transparente con cinta y pegué dos murciélagos para que quedara como tipo sándwich. Ah, ya, ya, para que se pegaran los dos. Claro, entonces ya así de fácil lo cuelgas en la parte que tú quieras de tu casa. Yo los puse en la entrada y así quedaron estos murciélagos. ¿Cómo ves? No, Pachido, y ya con eso, ya con la luz apagada y con las luces ya no se ve el hilito que tienes ahí. Ajá, ya hechiza, ya se ven bien bonitos. Y si tienes una fiesta, una reunión o va de la visita a tu casa. ¡Guau! Pues guau, estos murciélagos. Nunca falta la señora que se los roba. ¡Ah! Que agarra uno. Oye, los gatitos como dices que se entretienen un ratito ahí buscando. Ajá, viéndolos. Oye, está bien padre.